Música Dime como hago para no pensarte Dime como hago para no olvidarte Si invades mi mente a cada segundo Si invades mi mente a cada segundo Ya no se que hacer para llamar tu atención Aunque te conozco de hace poco amor Quiero decirte que te necesito Quiero decirte que te necesito Yo no puedo estar sin tu presencia baby Si haces que me leve lady te necesito Si haces que me leve lady te necesito Si haces que me leve lady te necesito Dame tiempo para conocerte Por ratico no es suficiente Como nadar en contra de la corriente Como sacar de mi mente Si vives en mi soy consciente La única que me entiende La única que me enciende La única que me enciende Quiero decirte que te necesito No se que me hiciste si fue un hechizo O simplemente tu pelo liso No solo quiero ser tu amigo No solo quiero conocerte chamano Quien quita y tenga suerte Y en mis sueños yo pueda verte Cuando te veo me tiembla la ceja Y si te hablo se traba mi lengua Quiero decirte que te necesito Veo tu sombra hasta en el piso No se que me hiciste si fue un hechizo No se que me hiciste si fue un hechizo O simplemente tu pelo liso O simplemente tu pelo liso Ella es la reina de mi corazón Mi corazón desde aquella vez Me cautivo, me cautivo La conocí y me enamoro, me enamoro Como olvidarte chamano Como sacarte mi mente De mi mente no puedo sacarte Dime que me causaste Juguemos a ser inocentes Que importa que diga la gente Si vives en mi soy consciente Que el tiempo no es suficiente Las horas no son para siempre No hago otra cosa sino que pensar En tu caminar Dame tan solo una oportunidad Te invito a volar El brillo de tus ojos me invita a soñar Dime por qué no intentar Eres mi gravedad Ese equilibrio que me sostendrá Y si me suelto Veme a buscar Sé que puedo ser tu acompañante De tu navío ser el tripulante Eres mi gravedad Ese equilibrio que me sostendrá Y si me suelto Veme a buscar Y si me suelto Veme a buscar Quiero decirte que te necesito No sé que me hiciste si fue un hechizo O simplemente tu pelo liso No solo quiero ser tu amigo No solo quiero conocerte chamano Quien quita y tenga suerte Y en mis sueños yo pueda verte Cuando te veo me tiembla la ceja Y si te hablo se traba mi lengua Quiero decirte que te necesito Veo tu sombra hasta en el piso No sé que me hiciste si fue un hechizo No sé que me hiciste si fue un hechizo O simplemente tu pelo liso O simplemente tu pelo liso No hay nada más difícil que la vida sin ti No hay nada más difícil que la vida sin ti Dependo de tus besos Creo que puedo morir Y sigo aquí queriendo ser más que tu amigo Y sigo aquí pensando en ti Muero de frío Quiero decirte que te necesito No sé que me hiciste si fue un hechizo O simplemente tu pelo liso Tu pelo liso Tu pelo liso Landa eti farfang Landa eti Landa eti El sótano El sótano Y sigo aquí pensando en ti Y sigo aquí pensando en ti ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?